¡Vamos! ¡Así! 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 Madridistas, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí, Etihad Stadium a mi espalda. Esta noche Real Madrid y Manchester City se enfrentan en la vuelta de cuartos de final. Un estadio que no se nos ha dado nada bien durante los últimos años. Todavía no conocemos la victoria aquí, así que ya sabes, quédate conmigo que te voy a mostrar los momentos previos al partido y lo que esperemos que sea una noche mágica para todos los aficionados madridistas. Pero antes acompáñame a contarte el viaje, porque dejamos atrás Madrid con una temperatura espectacular para viajar a Mallorca. Por supuesto, no nos perdimos nada de esa noche de Champions, donde Atlético de Madrid y FC Barcelona quedaron eliminados de la Champions League para llegar finalmente a Manchester, donde disfrutaríamos de un día realmente apasionante ante uno de nuestros mayores rivales estos últimos años en la máxima competición europea. Pasamos unas cuantas horas por los alrededores del estadio y enseguida ya nos fuimos a calentar motores a la previa. 1-1, Haaland y Bellingham y en la prórroga, gol de Rudi. 1-2, Haaland y Bellingham. 2-3, Haaland y Bellingham, vamos a casa. 2-2 y vamos a venir a Espenalchis. Y vamos a que nada más. 1-1 y la prórroga, Bini. 2-3, pasamos sin sufrir. Pues nada chicos, ya hemos tenido la previa, hemos experimentado todo, sol, viento, lluvia, granizo en cuestión de 6 horas. Así es Manchester, esta es la cuarta vez que estoy aquí y espero que sea ya la definitiva en la que veo ganar al Real Madrid. Estamos de camino al estadio, os voy a mostrar el ambiente que hay en los alrededores y luego nos vamos para adentro. Porque la verdad es que bueno, estoy ya con los nervios que no puedo más, ¿eh? Llega el autobús del Real Madrid, amigos, aunque lo vemos desde lejos. Vamos, hombre, vamos, 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 vamos. Y a la gente ahí animando, ¿eh? Se acercan, se acercan los pocos que somos. Vamos, 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 Gran Madrid, te sigo a todas partes, yo te quiero, vamos a dar la vuelta a todo el mundo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Rapodriane! 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 No te voy a querer, no te voy a querer, si usted campeón Europa una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo ahí! ¡Vamos rápido! ¡Llame en mí! ¡Ale! 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 den концambren! ¡Ale!ene! ¡Ale! 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 ¡Vamos, Rodri! 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 30 minutos para morir con el equipo. Increíble, la gente está loquísima. ¡Vamos, hostia, vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Esto es el Madrid! ¡Vamos, hostia! 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 ¡Vamos, hostia!